Hola amiguitos, los saludos de esta semana son para Cuenta una historia de un simple guerrero que la vida lo trató como un simple perro Todo lo que vivió tristeza y agonía, maltratado por niños que quería No sabía que todo lo que él solo veía era una sombra que pasaría Solo el dolor que sentía, solo era miedo y mentiras Una sombra en su cuerpo hizo que negara su pasado triste y su odio reflejara No soportaba a los humanos y compañeros, negando su dolor y su fuego pasajero Quiso entender a su digi compañero, pero su debilidad pudo primero y no entiendo Se dejó influenciar por la oscuridad, buscando un poder que no puede controlar Matará a quien sea solo por poder, la bestia contenida acaba de nacer Hay algo en mí, que ya no me acuerdo, porque se lo llevo entiendo Hay algo en mí, que ya no respira, porque se murió aquel Cambié todo en mi vida solo por poder, pero no sé qué pasa, no logro entender Me siento vacío y todo lo tengo, pero mi cuerpo se quema como fuego Maté a Leomón, poseo aquí su fuerza, el poder de dioses manipula mi cabeza Dime una cosa, dime por qué lloras, odio esas lágrimas que de tus ojos brotan ¿Acaso me odias? Dime qué te pasa, no quieres verme muerto, me daña el alma Ya no sé qué hacer, en serio aquí me quieren, si soy el malo y solo me hieren Ha nacido Benzema en el modo explosivo, Yuri te salvaré, es mi objetivo Este es mi error y lo tengo que arreglar, aunque me cueste la vida te voy a salvar ¿Por qué? Ya no me acuerdo, porque se lo llevo entiendo Hay algo en mí, que ya no respira, porque se murió aquel Hay algo en mí, que ya no respira, porque se lo llevo entiendo Simple y rato, que ya no respira, porque se lo llevo entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!